Oye Víter, eres un vendido de Garena. Solo hablas de las cosas buenas del juego porque no puedes hablar mal de ellos. Mijo, escúchame, escúchame, cállese, ¿sí? Tengo bastantes videos hablando de los errores y las cosas que Garena ha hecho mal, y sigo siendo influencer. El serlo no me limita a poder hablar lo que hizo bien y lo que hizo mal. Puedo decir lo que yo quiera siempre y cuando diciendo la verdad. Y bueno, en este video en vista de que también han tenido pésimos errores y equivocaciones, me tomaré la molestia de hacerles un video de las cosas que Garena hizo mal y nosotros debemos de saber, ya sean de esta actualización o anteriores. Como por ejemplo la actual cámara de espectador. Y es que ahora sí está bien fea. Ves a tus compañeros jugando, pegando rojos y pareciera que llevaran autoapuntado. Demasiada fea esta cámara de espectador. Muy mal, Garena, de verdad, muy mal. Pero bueno, ya lo sabes mi loco, ponte cómodo, deja ese bello like que siempre me ayuda, de verdad, me ayudan mucho los likes. Y por mi parte, pues no se diga nada más y vamos con el video. Si nos tocara hablar de colaboraciones malas, pues Garena es experto en ese tema. Bueno, sí han habido unas cuantas que se salvan, pero de ahí la mayoría se han sido muy malas en comparación a las expectativas que les daban. Pero en esta ocasión, para este video, Garena sí tuvo la peor colaboración de todas las colaboraciones de Free Fire. Garena anunciaron su llegada más o menos por inicios de junio del 2023. Se filtraron sus skins antes de su salida y la comunidad enloqueció. Muchos tenían en mente recargar por primera vez o algunos, pues, trabajar duro para poder sacarse esos trajes con la diamantiza que iba a costar. Todo eso, por como comenté, se habían filtrado los trajes. Y bueno, ciertos youtubers empezaron a hacer ahí un poquito de clickbait hablando de la llegada de Spider-Man y sus skins. Pasaron los días e iban llegando eventos. Pasaron semanas e iban llegando agendas semanales. Y las skins brillaban por su ausencia. Estamos hablando de que la colaboración fue anunciada y pasaron casi 30 días y las skins nunca llegaron. Y hasta el día de hoy las seguimos esperando. La imagen y personaje de Spider-Man era usado por Garena en las imágenes promocionales. Por ende, la comunidad se esperaba un evento donde estén estas skins. Y lo único que llegó a Free Fire fueron dos emotes referentes a Spider-Man, un skin de mascota, un skin de armas, un paracaídas y bueno, un modo de juego al estilo de parkour desarrollado tal vez por algún estudiante de primer año. Es lo que me da a entender este juego. Y no exagero gente, este modo de juego no tiene sentido que haya sido parte de Free Fire. Los gráficos eran de cartón. La idea del modo de juego era una burla. No se entendía, no se podía jugar bien, no ganabas nada jugándolo. Más que sacar TikToks para que la gente se burle de Garena Free Fire. Era un modo de juego, la verdad, demasiado malo. Y lo jugué solamente para sacar clips para mostrarlo en este video, porque de ahí ni me llamó la atención. La única conclusión que encontré ante todo esto fue el que, al no llegar las skins oficiales de Spider-Man, Garena tuvo que desarrollar este modo de juego al apuro para que al menos la colaboración tuviera las skins de Spider-Man dentro del juego. O sea, dentro de este modo de juego. Ya que, como muchos deben de saber, y lo comenté en mis videos anteriores, la colaboración entre Free Fire y Spider-Man, que pertenece a Sony, iba a costar una millonada. Ya que Sony, siendo el dueño de los derechos de personaje, pedía mucho dinero para que Free Fire tenga las skins dentro del juego y sean comercializadas. O sea, que Garenita pueda sacar plata de esto. A Garena no le convenció la idea, tampoco le convenía, y decidieron, pues, simplemente, no sacar las skins que eran lo más costoso, pero sí traer a Spider-Man igualmente como colaboración, pero solo ciertas cosas referentes. Y por eso, la colaboración llegó, pero las skins de Spider-Man no. Y está bien, se entiende. Pero lo que no se perdona, y a su vez no se les entiende, es el que Garena haya anunciado una colaboración global, haya usado la imagen de Spider-Man para promocionar todo, y que no haya dado respuesta acerca de las skins. La verdad es que solo dejaron que los días pasen y que la gente se decepcione al ver que no llegaba nada. ¿Qué les costó hacer un comunicado explicando que las skins no llegarán por ciertas razones y se les iba a entender? Simplemente no pensaron en su comunidad y terminaron decepcionándolos. Ya que debido a esto, otras comunidades, pues, volvieron al 2018 y empezaron a burlarse de Free Fire. Que sí, que Fortnite tiene Spider-Man, que sí, que Pug Mobile tiene Spider-Man, y ustedes, pues, tienen ese poderoso modo de juego de Spider-Man. Imagínense esa vaina, gente. Una colaboración más a la colección, la cual, pues, termina siendo un fracaso completo para Garena. ¡Ey! Tenemos sponsor después de tanto tiempo en el canal. Y no vayan a adelantar el video. No, 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 porque este video sí les va a gustar. Se trata de Project Z, una aplicación para todo tipo de comunidades. Ya muchos saben cómo funciona, pero acá el motivo por el cual deseo hablar de ella es porque evolucionó y ahora metió opciones de inteligencia artificial a su aplicación. Imagínense esa vaina. Y eso, pues, se ve bien, de verdad. Allí podrás pedirle a la IA que crea imágenes épicas con su nueva función y usarlas en publicaciones o hasta como fotos de perfil para tus redes sociales. La vaina está interesante, la verdad. Inteligencia artificial, gente. Y es por eso que se me ocurrió hacer un su... interesante, pero con imágenes creadas con esta IA. Los invito a que se creen una imagen con referencia a Free Fire y las publicaciones con más likes se llevarán este kit donde vendrá el paquete Guardián del Mar y la katana Marea Alta. Los invito a que se descarguen Project Z con los links que estarán abajo en la descripción. No se olviden de usar mi código de referencia, Bitter, porque es muy importante. Así que ya lo saben, los espero y a divertirse con esa nueva función. La llegada del creador glue fue una buena idea, ya que, como comenté en el video pasado, nos ayudaba a que podamos usar otra habilidad de mascota al fin. Pero así mismo, como nos ayudó, nos afectó también. Y resulta que ahora en partidas, las paredes glue son un poco más escasas, ya que no podemos encontrarlas en las tiendas como antes. Y lo peor es que ahora solo se podrán llevar 10 paredes glue equipadas en la mochila, o sea, guardaditas. Se siente mucho la diferencia y a su vez afecta, ya que antes podías llevar hasta 40.000 paredes en la mochila. Y al final de zona podías armar desmadres, pero ahora, pues, con 10 paredes glue tienes que saber usarlas y adicional a eso, tenerlas suficientes para aguantar algún rush o alguna defensa de lejos de eso, man, que les encanta quemarte. Ya que a pesar de que el generador glue te da paredes cada cierto tiempo, pues, igual es lento. Y además te las da también cuando hayas tumbado algún enemigo, o sea, te da un poco más rápido las paredes siempre y cuando, pues, hayas tumbado a alguien y te acercas a su loot. Cosa que igual con 10 paredes glue sí toca ingeniárselas, la verdad. Pero bueno, aquí me gustaría saber sus opiniones, ya que el hecho de no poder tener más de 10 paredes en clasificatoria me parece mucha pérdida de recursos importantes para poder jugar. No sé si con esto Garena quiso hacer un juego más frenético o tal vez para que la gente no sea tan ratonera al momento de jugar. Teniendo todas las paredes del juego en su poder. Muy mal, Garena. He visto muchos que se han quejado porque ahora en el lobby antes de iniciar una partida ya no está la tabla de posiciones. Y es cierto, es molestoso, ya que por varios años nos hemos acostumbrado a ver este tipo de tabla de posiciones en todas las actualizaciones. Ya sea para poder ver a los tops medalleros en partidas o incluso con suerte nos encontramos algún influencer. Y eso pues le daba un poco más de interés a la partida porque así podías ir a buscar a la primera persona que estaba en la tabla y bueno, llevártelo y a su escuadra también si es que eras un loco pro. Era algo como que satisfactorio el poder lograrlo. Hasta creadores de contenido se volvieron muy vistos a raíz de este tipo de videos. Y la verdad es que si era interesante o sigue siendo interesante el ver cómo este pana pues iba y cazaba al top 1 en la tabla de posiciones. O sea, qué buen contenido hermano, de verdad. Y ahora al no tener la tabla de posiciones pues sí está bastante feo porque se siente, no sé, un poco vacío este lobby. Aparte de que es pequeño, no lo sé gente, no me gustó para nada. En serio está bastante feo. Aparte de que no está en la tabla de posiciones, el lobby es muy pequeño, bastante recogido y está pues bastante, no sé, no sé hermano, de verdad. Está feo esto. ¿Y ustedes qué opinan al respecto de este tema? ¿Les gusta el nuevo lobby actual sin tabla de posiciones? ¿O prefieren los anteriores así sea cualquiera pero que tenga las tablas de posiciones para poder ver quién está en top 1, 2 y 3? Me gustaría leerlos. Hace tiempo atrás pensé que esto que vamos a ver iba a ser una buena implementación. Pero a la larga me di cuenta que no tiene mucho sentido. Por una parte sí, pero por otra no. Y resulta que la nueva acción de esconder mochilas y mascotas a la larga sí es una mala idea. Lo único bueno es que tienes la opción de tú mismo elegir si deseas que aparezcan o no en partida. Pero ahí es donde uno se pregunta el ¿para qué sirve entonces el que existan skins de mochilas en el juego? ¿Para qué gastar diamantes en un evento de recarga de mochilas? Si al final del día nadie la va a ver equipada, ni siquiera tú. Asimismo las mascotas. Si tienes activada la opción de que ya no quieres ver mascotas en la partida, de nada sirve el que saquen tantas mascotas o peor aún, skins de mascotas que no van a ver ninguna en partida. Pierde mucho el sentido de las mascotas y las mochilas en esta implementación que ya lleva un buen tiempo dentro del juego. Más aún porque muchos tienen activada esta opción y ya casi no se ven ni mochilas ni mascotas en el juego. O bueno, yo no las veo. O sea, por una parte está bastante bien, pero por otra pues sí se pierde un poco el sentido de este tipo de cosas. No sé, igual la última palabra la tienen ustedes. Les gusta más el Free Fire de ahora sin mochilas ni mascotas o si desean poder volverlas a ver y jugar con ellas. O sea, recuerden que igual se puede activar y desactivar, pero como que no es lo mismo, ¿no? Yo sí quiero que mi enemigo vea que yo tengo este tipo de mochilas y esta hermosa mascota que están viendo. Pero bueno, allá cada quien. Y sí, mi gente bella, estas han sido hasta ahora cuatro cosas que Garena hizo mal en esta actualización y nosotros debemos de saber. Cosas que la verdad sí están bien feas y que esperemos que Garena corrige en alguna próxima actualización. Como ya deben de saber, si conocen más cosas que hayan hecho mal, pueden dejármela en los comentarios para así poder sacar más videos de estos ya que a muchos les gusta. No olviden dejar ese bello like que siempre me ayuda y si son nuevos, los invito a que se suscriban y formen parte de esta gran familia. Así mismo, los invito a que compartan este video con sus amigos que les puede interesar este tipo de temas. Un placer haberles traído el top del día de hoy, así que por mi parte, pues no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!